Un alimento para los más necesitados, soldados del batallón de policía militar número 13 se tomaron la plaza España en el centro de Bogotá en una actividad de control, seguridad y convivencia con los más vulnerables. Los militares hicieron un alto en sus actividades operativas y brindaron una cena a más de 100 personas en condición de habitantes de calle. Una comida especial para que el habitante de calle se sienta acompañado por sus soldados del batallón de policía militar número 13. Traemos un acompañamiento con la parte psicosocial. Este punto del centro de Bogotá es uno de los más concurridos por personas que no tienen un techo o un lugar para pasar la noche y pernoctan durante toda la madrugada en medio del frío y la lluvia. Efectuó operaciones de control territorial acá en la localidad Los Márpiles, un acompañamiento con la alcaldía, con policía y también estas actividades con la comunidad. Un equipo de profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales estamos apoyando porque sabemos de las problemáticas sociales que tienen los habitantes de calle y queremos también brindarles una acogida para que se sientan respaldados, para que se sientan acompañados, pero sobre todo para sensibilizar a la comunidad de que también son personas y merecen este tipo de espacios. Para muchos de estos habitantes en condición de vulnerabilidad, un plato de comida que recibieron en la noche y madrugada representó el único alimento de toda su jornada. Gracias. 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 Gracias.